Y hoy lunes de República Dominicana no puede faltar en nuestro canal Avelino Figueroa, el papá del rap dominicano, Lápiz Consciente. Ayer Manuel Ortiz, un suscriptor que también nos sigue en nuestra cuenta de Instagram, a la cual los invitamos a todos. ¿Qué esperan? Vayan a nuestra cuenta de Instagram, apóyenos, denle like, compartan todo el contenido que también transmitimos por allá. Y si quieres solicitar un tema de un artista favorito, escríbenos al DM el tema del artista y nosotros lo traemos a nuestro canal. Y aquí le damos muchísimo amor para que esta comunidad y esta familia siga creciendo. Y todo esto, lo que ha pasado en casi cuatro meses de 4.250 suscriptores, es gracias a cada uno de ustedes. Así que quisimos traer el tema que nos pidió Manuel Ortiz, Amor por Accidente, un feature o una colaboración con Metrolo. Quisimos traerlo a nuestro canal para seguir llenándolos a ustedes de alegría, de felicidad. Y que sientan esa emoción de no solo ver a su exponente favorito allí regalándonos el arte de la música. Sino que vamos a buscar a profundidad el mensaje contundente que deja la composición para transmitírselos a ustedes y que el tema sea aún más comestible. Así que sin menos preámbulos, suscríbete, dale a la campanita, comparte, regálenos un like. De esa manera nos ayuda muchísimo. También te invitamos a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Instagram, Calamina Show, TikTok, Calamina Show y en Facebook, Calamina Show. Sin menos preámbulos, vamos allá con la reacción del día de hoy. Amor por Accidente, lápiz consciente. ¡Vamos pues! A ver qué nos trae el nuevo papá en este nuevo tema que traemos acá, su canal favorito de las reacciones Calamina Show. ¡Vamos pues! Chau! ¿Hola? ¿Hola? Sí, con Metro, por favor. ¿Está equivocado? ¿Cómo así? Ponme a metro, a meter el VI Que estoy equivocado, ¿no te dije? ¿Pero cómo que estoy equivocado? ¿Quién me habla? Catira ¿Qué catira? ¿Y eso no es M3 Studio ahí? Sí, vayano Pero tú suenas heavy por teléfono ¿Tú tienes novio, mami? No, yo no tengo novio A mí me gusta tu voz como tú suenas Se te oye que está buena Y lo mejor de todo, no eres ajena Tú tienes Facebook, dámelo pa' conocerte Me gustaría verte Hoy es mi día de suerte ¿Cuántos años tú tienes? Veintidós Una bebé ¿Y con quién tú vives? Con mi abuela ¿Cómo es? Una vaina bien ¿Y con quién más tú vives? Con mi dos hermanos Sin preguntas, dime Discúlpame, mi amor Yo no pregunto por na' malo Es que en ti siento misterios Que quiero descifrarlo Aló, aló Te estoy oyendo Tato, mami, ¿de dónde eres? Te estoy saciado Pero yo vivo en Miami ¿Y qué tú haces aquí? De vacaciones, de la escuela Por favor, llámame ahorita Voy a hacer algo con mi abuela Ok, eh Guarda mi número ahí Que yo te voy a tirar ahorita Oíste Tato, mi amor Tato Se nos activaba un plan A partir de las 12 de la noche Y podías hablar todas las noches Hasta las 6 de la mañana Y se utilizaban muchos Estos enganches Aquí muestra El concepto del tema Un lápiz que intenta llamar Al estudio de grabación De Metrolo Y se confunde Y se confunde Me imagino que marcó Un número diferente Y le atiende una chica Esta chica está de pasada Por República Dominicana Procedente de Miami Y le cae la llama Y le sigue el juego Por eso que se llama Amor por accidente Y bueno Ya tú sabes que Lápizó un tigre Aprovechó esa oportunidad Quizás escuchó esa voz dulce Y pudo descifrar Imaginariamente Que era una persona Sumamente hermosa Sin haberla visto Esta chica le sigue el juego Y aquí es donde va a comenzar La historia Vamos a escuchar Lo que va a ser El desarrollo de este tema Y esta voz Vamos a retroceder un poco Y vamos allá No nos perdamos de nada Vamos pues Cuánta mi número ahí Que yo te cuantiré ahorita ¿Viste? Tato Tato Amor por accidente Fue lo de esta historia telefónica Como una química Que cambió la crónica Ya la ves sónica Cómica Sólida acústica Cáustica Fantástica Que forma La historia de amor De amor De amor De amor Es una historia de amor De amor De amor De amor Aló ¿Quién me habla? A por no guardarte el número ¿Qué número? De tu futuro esposo Te va a ser ¿Cómo fue? ¿Quién me habla? El chamaquito de los minas ¿Cómo tú estás? Tú no sabes Chilindrina Loco por robarte Para llevarte a pasear Dime Subo para Santiago Tú baja a la capital Ay, tú sí estás rápido Así me tienes tú Es que yo no te conozco Pues ven para darte luz Que tú necesitas Sabes de mí Ya yo vi tu Facebook Mamita Yo estoy para ti Yo trabajo y estudio ¿Por qué te dio esa risa? Permíteme decirte Yo no ando detrás de Visa Ay, ridículo ¿Y quién está hablando de esto? No le pare Yo soy joven Y tengo mi par de pesos Dime ¿Qué me dijiste? ¿Qué te dije de qué? ¿Vas a salir conmigo? Tanto lo pensaré Mamé por accidente Fue lo de esta historia telefónica Cuando hubo una química Que cambió la crónica Ya la ves sónica Crónica Sólida Acústica Cáustica Plástica ¿Qué forma? Lo que me gusta en esta segunda parte Cuando comienza el desarrollo del tema Es que La vuelve a llamar Esta chica hace el papel Como que si no había guardado su número Esto es como para crear Una intensidad más en el proceso Pues De esta manera Ella No le demuestra al chico Que sí le atrae O que sí está interesada en conocerlo Diciendo No, no guardé tu número Pero quizás si lo ha guardado ¿Me entiendes? Abelino aquí intenta demostrar No, soy yo Aquel que te escribió Aquel que te llamó Y aquí y tal Ya la stalkeó Imagínate Si le gustaba Solamente con oír su voz Imagínate cuando la stalkean En las diferentes redes sociales Y ve el bombón Y el caramelo ¿Qué es? Hasta yo No, pero bien chévere el tema Está construyéndose Algo bien chévere Vamos a ver Cuál va a ser el desenlace Esta es como la segunda parte del tema Dentro del desarrollo del mismo Así que vamos a escuchar Me gusta mucho el coro Que utiliza Metrolo acá En esta posición Hacen una transición Así como en una especie De callejón Con luces Recuerden que este es un tema Que lleva más de 10 años Que se zumbó al mercado Por eso quizás Se vea un poquitico En el contexto audiovisual Un poco más Chévere En la parte Donde aparece Lápiz Y la chica En estas transiciones Pero aquí en el callejón Se muestra una transición Muy antigua Con un diseño diferente Pero muy fresco Y muy bonito O sea, nos vamos a quitarle Valor a este gran tema Una historia de amor De amor De amor De amor Es una historia de amor De amor De amor De amor Aló ¿Cómo tú estás? Ya, yo no te eres fácil Espérate, mami Déjame ponerme una chancleta Que estoy de calzo Dime ahora ¿Qué te digo? Aquí que ya casi me voy Diablo, no quiero verte ¿Tú crees que se pueda hoy? Aló Escúchame, mami Se me acabó la tarjeta Dime Vamos a salir Pa' lavar la jibeta Pa' plantarme de nuevo Diablo, no Tuve problemas Tú sabes Los percances Vainitas del sistema ¿Cuándo es que tú te vas? Pa' qué Mañana por la noche Oh, oh, mami ¿Por qué tú me desceboches? Porque tú me quillas Siempre me desesperando Es que Santiago Elejo, mami ¿Tú crees que es jugando? Pero en serio Dime Vamos a salir, catira Tú vienes Y cuando tú te aquí Tú me tiras Mierda, pero Está aquí ya la limpa La cultura es sirente Aquí ya la tipa Dice La deja mal En el primer intento Y ya la chica Está como que un poco Indecisa Un poco molesta O esa demostración De hacerse la dura Para no caer Y tal Y qué sé yo Pero también muestra La intensidad Porque le está dando Pie al proceso ¿Ok? Entonces aquí Lápiz Consciente Le dice Vamos a vernos Lo que pasa es que tú Vives muy lejos Intenta demostrarle Que le interesa La reacción Pero que bueno Que también están Intentando manejar Como que las emociones Dentro de todo el proceso De haberla dejado mal La primera vez Esto crea una inseguridad En la chica En Catira Y Catira Le está hablando Reprochándole Todas esas cosas Entonces vamos a ver Que se adelanta Un poquito más Porque se viene Una etapa final Bien chévere Dentro de esta historia Que construyeron aquí Así que vamos a escuchar Esta maravilla Mierda Pero Aquí ya la sirva La cultura accidente Fue lo de esta historia Telefónica Cuando hubo una química Que cambió la crónica Y a la vez Sónica Cómica Solidad Acústica Caustica Trástica Que forma La historia de amor De amor De amor De amor Es una historia De amor 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 Aló Ey Los inconscientes Ey Mestros Ló La melú Tengo lo que te he dicho Un chache Tú no sabes que yo te llame Los otros días Coño Pero vean que Yo me atuido con 8 Y se lo no lo con 829 Con 829 Mierda Por eso fue que yo llamo Una tipa En estos días Una caña de peluche Y ya te usaba Una vaina acelerada Que hasta me hizo baja Pastante agua Y de todo Y ya tú sabes Que lo que es Tienes que darle pa' estar mal lenta, le pongo a tener alma y pa' jugarlo, le pongo a estar. No, no, yo paso por allá, tú sabes que lo que es, tú sabes que estoy medio quito, espérate que la tipa me está llamando ahí. Aló. Aló, papi, ¿cómo tú estás? ¿Cómo estás todo por allá? Bien, mamito. Bien, gracias a Dios. Mira, yo quiero darte una noticia. Una noticia. ¿Cómo así? ¿De qué? Ay, no sé cómo decítelo. Buena o mala. No sé cómo tú lo tomas. Eh, pues dime, dime. Me llenó el cuarto de gente. Papi. Estoy embarazada. Uh, 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 uh. Madre mía, sabía que iba a explotar esto. Ya sabía más o menos que por ahí venía la cosa. Una confusión de una llamada telefónica, que estaba realizando lápiz consciente para la productora, para el estudio, se convierte en atender una chica, el tigre del apiconsciente sigue el juego, esta chica también le sigue el juego, hay una compenetración, no hay contacto físico aún, solamente en palabras, la chica muestra el interés, no era de República Dominicana, estaba despasada por allí, donde la abuela, la deja embarcada al apiconsciente, la chica no pierde el interés, aunque se ponga molesta, se ponga como una tigra, luego el apiconsciente logra conversarla, salen y esto fue lo que ocasionó este amor por accidente, una relación de dos personas que no se conocían, luego nace la intención y se convierte en familia. Gracias Manuel Ortiz por traer este tema a nuestro canal, un tema que ya lleva más de 10 años desde que se subió en las redes sociales y nosotros quisimos revivirlo acá en nuestro canal Calamina Show para el disfrute y el gusto de todos nuestros suscriptores de República Dominicana que nos piden tantos temas, de Abelino Figueroa, Lápiz Consciente, el papá del rap dominicano. Gracias a todos, recuerden suscribirse, darle a la campanita, compartir, regalarnos un like, de esa manera nos ayudan muchísimo. También les pido encarecidamente que vayan a nuestra cuenta de Instagram a darnos el mismo amor que nos brindan acá en nuestro canal de YouTube. Vayan a Instagram, Calamina Show, y allí les va a aparecer el logo de nuestro trabajo, de nuestro equipo, de todo lo que hemos venido consagrando y realizando para el disfrute de cada uno de ustedes. Somos 4.250 suscriptores en tan solo cuatro meses, y eso es gracias a todos ustedes por el amor y por preferirnos a nosotros a la hora de reaccionar. Mi nombre es Vladimir León, mejor conocido como Vladi Calambrina, y esto fue una reacción más por aquí, por aquí, por aquí, por su canal favorito de las reacciones Calambrina Show. Y adiós pues, ¡nos fuimos!